Y a continuación es un honor darle la bienvenida al señor expresidente del Ecuador, el señor Yamil Mawad Witt, que ya está conectado con nosotros a esta hora. Señor expresidente, bienvenido a estas pantallas de The News, uno de los protagonistas de la noticia y como bien lo menciona en su libro, ¿Cómo dolarizamos al Ecuador? Lo recibo con la pregunta, ¿Cómo dolarizaron al Ecuador? Bienvenido. Muchísimas gracias por tener interés y por explicar cada vez más esta situación. Empecemos por el final. ¿Por qué la dolarización es popular en el Ecuador? Primero porque, como ya se ha dicho, tenemos la inflación más baja de América Latina, porque tenemos uno de los salarios promedios más altos de América Latina, porque las exportaciones han crecido, porque ustedes han citado en su reportaje cómo han subido las reservas en el Banco Central. Es decir, la gente la defiende. Esta no es una decisión que esté en manos de un grupo, sino del pueblo ecuatoriano. Y la gente defiende lo que le conviene. Así que el resultado ha sido exitoso. Han pasado 23 años, hay toda una experiencia documentada, y se ha convertido no solamente en una política pública, en un país tan estable, inestable como el Ecuador, sino en una política de Estado. Es decir, nadie ha querido tocarla o ha podido tocarla. No fue fácil tomar esa decisión. Sí, sí. Porque éramos el primer país en el mundo que dolarizaba su economía. Algunas personas citan el caso de Panamá, pero Panamá no cambió su moneda local para empezar con otra, sino que arrancó con el balbo y con el dólar. Por lo tanto, no es que había una experiencia anterior de donde pudiéramos copiar cosas. Tuvimos como base la convertibilidad argentina, aprendimos todo lo que pudimos ahí, buscamos los mejores asesores extranjeros, creamos grupos de técnicos ecuatorianos muy calificados, analizamos la situación del país para ver hasta dónde se aplicaba en el Ecuador, y entonces tomamos la decisión basada en tres factores. Porque cualquier política pública necesita tres pilares si queremos que la política permanezca en el tiempo. Primero, tiene que ser técnicamente correcta, y para eso hay que hacer los deberes, hay que analizar las cifras, etc. Segunda, tiene que ser socialmente aceptable, y en el Ecuador la economía ya estaba dolarizada en un alto porcentaje. Y tercero, tiene que ser políticamente viable. Si la técnica no está bien, si la gente no lo quiere, o si no hay una especie de acuerdo nacional que diga vamos por este camino y vamos a trabajar para mantenerlo, es muy difícil que una política pública se mantenga. Así que, respondiendo directamente a la pregunta, así lo hicimos, cumpliendo metódicamente con rigurosidad estos pasos. Claro. Ahora, ¿cómo es el proceso físico de reemplazar el papel? ¿Cómo se inserta en el mercado el papel del dólar? Ya. Va a depender de cada caso, pero básicamente hay dos aspectos. El primero, un gran porcentaje de lo que hay que hacer es un simple asiento contable. Lo que estaba expresado en sucres, ahora se expresa en dólares. Y luego hay lo que usted muy bien señala. Tenemos sucres en circulación. La dolarización consiste en que le decimos a un país, traigan ustedes todas sus sucres y yo se los compro y le pago en dólares. Y en un tiempo, ya los sucres no van a circular. De tal manera que cámbielos, porque si se queda con los sucres, ya no van a tener valor. El gerente del Banco Central de esa época, Miguel Dávila, diseñó un procedimiento muy inteligente, muy operativo y fue un éxito. Porque se asoció en concreto con la Coca-Cola. La Coca-Cola tenía una gran cantidad de puntos de distribución. Tal vez la mayor cantidad de puntos de distribución en el Ecuador tenían que ver con eso. Y entonces iba una misión, un grupo, a cada una de estas tiendas de barrio, explicaba el proceso, explicaba de qué se trataba. Y luego, unos días después, venía el Banco Central con los dólares, recibía los sucres y hacía el canje. De tal manera que se pudo hacer todo el proceso en aproximadamente nueve meses y con mucho menos dificultades de las que se habían previsto inicialmente. Ok, cuando uno tiene, señor expresidente, un dólar en la mano, pues siente una sensación un tanto diferente a cuando uno tiene un billete de su moneda local. ¿Cómo operó esto en el comportamiento de la gente? ¿Afectó positivamente la economía el hecho de haber dolarizado Ecuador? Sí, sin duda. Por eso empecé señalándole a usted las cifras y cómo han cambiado las cosas. Y cómo la gente defiende algo porque le sirve. No lo defienden por ideologías, no lo defienden porque alguien les diga que es así, sino porque lo sienten en su vida diaria. ¿Qué es lo que pasaba antes? Y creo que en eso Argentina es un buen ejemplo si queremos entender este proceso. Porque han pasado 23 años, mucha gente ya se olvidó de cómo era. Si usted tiene una inflación alta en un país, su sueldo en enero va cayendo por la inflación y en diciembre ya solo representa un porcentaje pequeño de lo que fue en enero. En esas condiciones, nadie le vende a plazos porque va a decir, conforme pasa el tiempo ya no va a tener capacidad de pago. En el momento en que dolarizamos y pasamos el primer momento que siempre es duro, la transformación produce algunos sacudones, eso hay que ser claros. Se convirtieron personas de clase media en sujetos de crédito. Entonces pudieron comprar a plazos. Empezaron con electrodomésticos, pasaron a vehículos, pasaron a casas y esa clase media se fue consolidando y fue creciendo. Esa fue una ventaja para el Ecuador. Entonces, sí fue una ventaja para todos. Siempre se dice, y quiero poner que esto me parece muy importante. Cuando un país compite, por ejemplo, Colombia exporta banano y Ecuador exporta banano. Entonces, si un país devalúa y el otro no lo hace, vende usted el banano en dólares, trae los dólares, va al Banco Central y los cambia a pesos, como la moneda en Colombia. Como se devalúa la moneda, cada vez recibe más pesos por esos dólares. Y pagan pesos los salarios de los trabajadores, algunos costos de producción. Entonces, en realidad, está usted compitiendo en base a deprimir los salarios de los trabajadores en buena medida. Lo cual es una mala política social porque perjudica al grupo que más necesita ayuda. En cambio, dice, si usted no devalúa, va a perder competitividad. Va a exportar menos banano porque su competidor, el otro país, ya lo hizo. Nuestra lógica era, sí, perdemos esa clase de competitividad que no es la mejor porque está deteriorando salarios de gente que necesita ganar más. Vamos a competir de otra manera. Vamos a competir porque va a haber la inflación más baja. Vamos a competir porque no va a haber una devaluación. Vamos a competir porque la gente va a dedicarse a producir más. La productividad va a mejorar. Y entonces, esa gestión de cómo producir más va a ser más importante que la gestión de los gerentes financieros, que antes tenían que estar jugando en el mercado para ver cómo se protegían de la inflación y la devaluación. No, no vale entrar en aspectos muy técnicos porque la idea es otra, pero por todo eso ha sido muy buena y yo estoy muy contento de que siga vigente hasta hoy. Claro que sí. En el momento en el que se dolarizó el Ecuador, la inflación era de un 91 por ciento. ¿Qué tan recomendable es tomar esta medida para países como, por ejemplo, Venezuela, que tiene la inflación en un índice muy similar? Lo que está ocurriendo es que donde hay países con una inflación tan alta, todo el que puede compra dólares para protegerse. Entonces, ya en la práctica la economía está dolarizada en un buen porcentaje. ¿Quiénes sufren ahí? Sufren aquellos que no están dolarizados, los que siguen ganando en moneda local. Entonces, cuando ya una economía está oficial, no está oficialmente, pero está prácticamente dolarizada, lo mejor que se puede hacer es dolarizarla oficialmente. Ahora, tal vez cabe aquí una pregunta. ¿Por qué alguien acepta que le trasplanten el hígado? Esa pregunta vale hacerse. ¿Quiere decir que todo el mundo debería someterse a un trasplante de hígado? Por supuesto que no. Pero usted toma la decisión cuando su hígado ya no le funciona más. Y ya no puede curarlo con remedios, ni con dietas, ni con ejercicio. Y o lo cambia o muere. Entonces, estas grandes decisiones suelen tener características. Por ejemplo, se toman cuando la situación está terrible y prácticamente ya no hay otra opción. Se las posterga. Eso pasa en muchos países. No hay acuerdo interno. No hay apoyo que uno necesitaría para tomar una decisión tan grave. Pero una vez que la toma, a veces también es como ir al dentista. Usted posterga ir al dentista. Pero cuando ya el dolor es insoportable, va al dentista, resulta que no fue tan grave ir al dentista como se imaginó. Resulta que le superó el problema que tenía. Resuelta que vive más tranquilo y se termina preguntando por qué no lo hizo antes. Claro, absolutamente. Señor expresidente, otra pregunta. ¿Qué tan bueno y qué tan contrario sería tener una visión romántica, por decirlo así, de la economía que implantara una moneda común, por ejemplo, para Latinoamérica? Nosotros tenemos, y usa muy bien usted el concepto del romanticismo, porque ese es un viejo sueño de América Latina, desde la época de la independencia. Recuerda que queríamos hacer un gran país, una gran Colombia, los Estados Unidos del Sur, para equilibrarnos con los Estados Unidos del Norte. Esto estaba central, por ejemplo, en el pensamiento de Bolívar y trabajó tanto para eso. Y luego la idea de que tenemos un mismo idioma, básicamente una misma religión, tenemos una misma etnia, y entonces nos podemos llevar como hermanos latinoamericanos. Ese es siempre el marco en el cual nos gusta movernos en América Latina, y es muy bueno porque es positivo, porque invita a la colaboración. Entonces, en ese campo entra la idea de una moneda común. Entonces, como aspiración, es muy buena. No podemos decir que está mal que se piense en eso. La gran pregunta es si es posible hacerlo en la práctica. Si es técnicamente posible, si la gente lo aceptaría en la calle, y si hay el apoyo político para que sea viable. Y esos tres pilares, hasta donde yo alcanzo a ver, no están presentes este rato en nuestro continente. Pues bueno, señor expresidente de la República del Ecuador, Yamil Mawad Witt, quedó al pendiente de su firma en el libro, ¿Cómo dolarizamos Ecuador? Muchísimas gracias por esta charla profunda. Le deseo un feliz viernes, y ha sido un honor tenerlo con nosotros aquí en DNews. Muchas gracias. Será un honor poner esa firma en nombre de todos los coautores del libro. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Gracias.